Ante la degradación de los arrecifes del Pacífico Mexicano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, y organizaciones no gubernamentales han puesto en marcha medidas de protección que mitiguen las amenazas que sufren los corales. El cambio climático, la acidificación del océano y el mal manejo del turismo son las principales causas del deterioro que sufren los corales, cuyo esqueleto es un 20% menos denso de lo que era hace 20 años. La salud de los arrecifes es fundamental para resistir los impactos de fenómenos meteorológicos como los ciclones, los cuales han aumentado su intensidad en los últimos años. Por ello, la CONANP y la organización Costa Salvaje han puesto en marcha ciertas acciones, como explica Gabriela Ant, bióloga marina y directora de proyectos de conservación de costa salvaje en la costa de Oaxaca. Estos sistemas de anclaje son para implementar bollados de conservación que nos ayudarán para que las embarcaciones no tiren su ancla directamente en los arrecifes y dañen o maten a estas estructuras, ya que las embarcaciones, cuando no existen estas bollas, tiran su ancla y dañan el fondo. Otra de las líneas de acción es trabajar con las empresas de servicios turísticos que llevan a los viajeros a interactuar con los arrecifes. Rebeca Meléndez, coordinadora de corales de costa salvaje, aseguró que el impacto de un turismo irresponsable es muy alto. Y también las malas prácticas turísticas, las cuales involucran que la gente que llega a hacer snorkel en las zonas de coral puede llegar a pisar, a tocar, incluso patear algunas colonias de coral y esto pues las fragmenta y eventualmente algunas mueren. Sumado a esto se ha elaborado un manual de buenas prácticas que también sirve de guía de interacción con el ecosistema de la zona y la identificación de la fauna local.